El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Vamos a partir hablando de dos de los jailbreaks más pedidos por la comunidad, que son el de CheckRain y también el de Uncover, sirviendo las últimas novedades de estas herramientas. Y con todo esto también voy a estar compartiendo mi opinión y espero la tuya en los comentarios. Vamos a partir hablando de CheckRain. Esta herramienta está desarrollada por varios integrantes, como podemos ver acá, y tiene otros colaboradores, pero el que lidera a todo este equipo es Luca Todesco, del cual no hemos tenido ningún indicio de que esté trabajando en la actualización para iOS 15 de esta herramienta de CheckRain. Lo único que hemos tenido lo podemos encontrar acá en el GitHub de CheckRain y acá podemos ver varias contribuciones que se han estado realizando, pero principalmente por dos usuarios que vienen a ser Sigusa y Longor. Y si bien durante este tiempo hemos recibido algunas actualizaciones que dan la esperanza de que esta herramienta sea liberada, siguen pasando los días y aguardando allí el lanzamiento. Todavía no sabemos cuándo va a estar entre nosotros este jailbreak tal legendario. Ahora, si hay algo que me preocupa a mí, es algo que va a ocurrir en este evento, el Hexacom, es una conferencia de desarrolladores, investigadores de seguridad informática. Va a ocurrir en París el 14 y el 15 de octubre del presente año, y han invitado a nada más y nada menos que a Luca Todesco, que es el líder cierto del equipo de CheckRain, como veíamos allí hace un rato. Lo que él va a estar exponiendo, mira nada más, es la vida y la muerte de un hacker, de un atacante de iOS, de alguien que se dedica a estar encontrando las vulnerabilidades. Y obviamente, ¿se nos da a entender? ¿Qué piensas tú? Dímelo en los comentarios. La vida y la muerte, ¿será que ya se acabó? ¿Ya dejaron de trabajar en CheckRain? Al menos él, de manera oficial, ya no va a liderar más este equipo. Entonces, es aquí donde algunos dicen, mejor no seguir esperando la herramienta de CheckRain. Ya nos rompieron el corazón, ya no va a ser liberado, no tiene sentido seguir esperándola. Pero yo creo que en parte sí y en parte no. Lo primero, bueno, veamos acá, tenemos a Teamstar. Él hace unos días atrás estuvo diciendo que se sorprendía, que por qué el equipo de CheckRain no liberaba una actualización para iOS 15, cuando él podía estarlo realizando. De hecho, lo que él estuvo compartiendo luego allí en su GitHub son todos los parches necesarios para estar realizando el jailbreak de CheckRain, utilizando obviamente el exploit del CheckMate y el del BlackBird que hablábamos ahí hace un rato. Él lo estuvo probando en un iPhone 8 que se encuentra en iOS 15.1. De hecho, estuvieron compartiendo esta captura de pantalla, donde incluso lograron instalar Silio ahí en un iPod que se encuentra en iOS 15.1. Así que no está todo perdido respecto a esta herramienta. Ya hay otras personas como que están dando cierto tipo de mantenimiento o compartiendo sus conocimientos para ver si pueden estar reviviendo de una u otra forma a CheckRain. Pero no vamos a descartar del todo de que no va a ser liberado. Nadie está diciendo aquello. Simplemente las cosas que se están mostrando parece que el equipo oficial, o al menos liderado por Todesco, estaría dando una pausa al menos por ahora. Espero que nos sorprendan y también pronto vaya a ser liberado. También, bueno, vamos a estar hablando ahora de Uncover. No hay noticias que son muy esperanzadoras tampoco respecto a esta herramienta. Y el líder de este equipo es este, es Pound to Own, que cuando sacó el primer jailbreak para iOS 14, sabemos que fue gracias a la liberación que hizo este equipo el Mother Pwner. Ellos hicieron público el exploit del Cicuta Virosa, que luego también permitió la creación del jailbreak de Taurin. Pero cuando sale este primer jailbreak, el de Uncover, vemos que el mismo equipo del Mother Pwner felicitó a Pound to Own por esta gran hazaña. Y también estuvo mencionando acá a uno de los integrantes de este equipo muy importante, a Jay James. Y este desarrollador muy importante en la comunidad, entregó una respuesta que a mí en lo personal también me preocupó. Vino acá a este usuario y le preguntó, mira, respecto al desarrollo del jailbreak, parece que ha cesado. Parece que ustedes están ahí en medio de algún problema. Hay alguna actualización que nos pueden estar entregando. Odio tener que ser esa persona que está ahí preguntando, pero llevamos varios meses esperando el jailbreak y nada ha pasado. Y esto obviamente es desesperante tener que estar ocupando iOS, ahí es stock iOS sin jailbreak. Mira lo que respondió Jay James. Dice, bueno, voy a hablar por mí mismo nada más. Dice que ha estado muy ocupado allí en la universidad, que ha sido un año muy difícil para él para estar dedicándose al jailbreak y que el único avance que ha tenido fue los dispositivos A8 y A9. Los A8 son todos los iPhone 6, 6 Plus y los A9. 6S, 6S Plus, LSE, primera generación. Y cuando realizó todo esto, en marzo, el pasado marzo. Y de hecho, si vemos la actividad que ha tenido PontoOn desde diciembre del año pasado que no tuitea, ya han pasado 7 meses de inactividad en su cuenta personal. Y esto obviamente es preocupante. No voy a decir que es alarmante, pero da para pensar. Recuerdan esta liberación de esta vulnerabilidad que estuvo haciendo SoWaySan hace unos días atrás, la cual permite estar instalando aplicaciones en el dispositivo fuera del After y quedan ahí de forma permanente como si fuera una aplicación de stock, una aplicación que viene por defecto allí en iOS, como la calculadora. Con este nuevo método entonces para tener aplicaciones permanentes, se estuvo actualizando el jailbreak de Taurin para poder conseguirlo de esta manera. Pero del equipo de Uncover, todavía no tenemos ninguna herramienta oficial de parte que ellos hayan creado que ya sea la forma permanente para estar disfrutando este jailbreak. Y bueno, con todas las virtudes que tiene este jailbreak de Uncover, si ellos están en silencio, aparecen otras personas. Tenemos a este desarrollador, al creador de Twix, muy bueno, de mucha confianza y chitazo, el cual estuvo compartiendo ya todo lo necesario para tener a Uncover permanente instalado también en los dispositivos en iOS 14. Pero esta noticia no es 100% buena. Tenemos a este otro desarrollador, el cual también estuvo aclarando lo mismo que dijo y chitazo, de que necesitamos una actualización oficial de parte de Pong to On o de otro integrante como Sam Binger para que deje de estar entregando errores la herramienta una vez que ha sido creada de forma permanente. Así que si ellos no meten mano para tener una actualización oficial, no va a funcionar de la manera esperada esta herramienta, al menos hasta ahora allí en iOS 14. Entonces volvemos a este mismo punto. ¿Será que ya no vale la pena seguir esperando por Uncover? ¿Será que nos rompieron el corazón y tenemos que olvidarnos de ellos? Bueno, y por otro lado, en la vereda de al frente tenemos a Taurin. Ellos en particular han estado compartiendo varios de sus avances allí en sus redes sociales mostrando que el trabajo que ellos han realizado en iOS 15 va allí viento en popa. De hecho, vemos acá en una de sus últimas actualizaciones que estuvieron añadiendo allí varias mejoras para iOS 15 mostrando luces de las próximas liberaciones que ellos van a estar realizando para este ansiado allí iOS. De hecho, también parte de lo que es el trabajo con los tweaks es todo lo que es el equipo del Procursus que son los mismos integrantes del equipo de Taurin y ellos también estuvieron mostrando ya actualizaciones que se han estado teniendo y se acerca a todo lo que es el soporte ya disponible para iOS 15. De hecho, otro de sus integrantes que es Aaron estuvo compartiendo y en sus redes sociales esta captura de pantalla diciendo eso es mucho mejor haciendo alusión a que alguno de estos nombres va a ser el nombre de la próxima herramienta del Taurin para iOS 15. De hecho, fue lo mismo que estuvo acá comentando Mista diciendo una manera inteligente de estar mostrando cuál es el nombre. Bueno, de todos estos nombres sabemos que posiblemente la herramienta se va a llamar Scorpio. Debe contener siete letras como lo hemos visto en cada una de las versiones anteriores. Ahora será por esto que nos tenemos que estar olvidando de Uncover y que ya murió este equipo para nada. Pero espero que también al igual que Check Rain den la sorpresa y podamos también disfrutar de esta herramienta. Y bueno, ¿qué va a estar pasando hasta entonces? ¿Será que se ríen de nosotros durante todo este tiempo esperando el jailbreak? Fue parte de la conversación que tuvimos junto con Darwin así que no te vayas a perder este podcast que va a estar en la descripción de este video y cualquier otra novedad. Y cuando ya un jailbreak sea liberado tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.